Tiempo de conocer las condiciones del clima y le damos paso a Xiomara Guevara. Adelante Xiomara. ¿Qué tal? Gracias Juan Carlos. Muy buenas noches amigos. Condiciones bastante calurosas hemos vivido en este día. Se repite mañana lo mismo, así es que es muy importante que tome todas las precauciones posibles. El dejar a sus niños y las mascotas y ancianos dentro de un carro estacionado, corre un alto riesgo, así es que es muy importante que se protejan. Manténgase al margen de esto. La temperatura máxima de este día rompimos el récord de mil novecientos treinta y seis noventa y ocho grados. Como temperatura mínima sesenta y cuatro es lo que tenemos. La temperatura actual en Denver setenta y nueve grados con vientos del sur sur oeste de quince millas por hora que hace sentir las condiciones un poco más agradables. Al oeste de nuestro estado en esta tarde y hora de la noche tuvimos algo de lluvia con nubosidades que nos trajo la posibilidad al sur de nuestro estado. Esperábamos que subiera hacia el norte y este, pero esto se mantiene en el momento en el este de Denver. Así continuará parte de la noche para despejarse y condiciones bastante calurosas se vivieron en el este de el estado y bastante agradable en el oeste. La temperatura mínima para esta noche en Denver sesenta y cuatro grados, Fort Collins con cincuenta y nueve, Alamosa cincuenta y uno. Mañana tendremos una combinación de nubes y sol. La probabilidad de la tormenta es un diez por ciento. Noventa y seis grados para Denver con vientos del oeste de cinco a diez millas por hora y en el momento que lleve a sus niños a la escuela lo que tenemos es condiciones bastante soleadas por la mañana sesenta y seis grados con el amanecer a las seis con veintiuno. Quédense con nosotros porque en el pronóstico extendido le tengo aún más.